Póngame alguna graf, porfa, Eugé. A ver. Ahí está. Se sortaron los integrantes de la comisión, ¿cierto? ¿Quiénes van a liderar la acusación constitucional? Cámara baja, sorté integrantes de comisión que estudiará la acusación constitucional contra Ávila. Hay tres oficialistas y dos de oposición. El azar determinó que la instancia sea equilibrada al incluir los nombres de Tomás Hirsch, Héctor Ulloa, Miguel Ángel Becker, Hirsch, Juan Santana y... ¡Ay, Gloria Navellán! Ya, ¿qué era pasar con esto? ¿Claudia, usted quiere decir algo? Sí, porque ojalá se apruebe este cuento, que se salga rápido y lamentable en la comisión. Hay solamente dos parlamentarios que pudiesen estar de acuerdo con nuestras ideas. Yo acá tengo mi hashtag con mis hijos no te metas para que apoyen la causa. Fíjate tú, yo encuentro que distribuir estos temas, que la gente se entere realmente lo que está haciendo el ministro activista del lobby LGTB. ¿Ministro activista? Ministro activista del lobby LGTBQXYZ más, porque todos los días agregan un simbolito distinto. Uno no sabe la gente, no sabe los padres. Es súper importante que estén al tanto de lo que significa la educación sexual integral, de lo que significa esta educación con perspectiva de género y todos estos pronombres que le ponen para maquillarlo, para que se vea cada vez más pomposo y precioso y rimbombante y la gente sienta que esto es algo positivo para nuestros niños. Pero yo creo que, y me alegro, fíjate, que las parlamentarias del Partido Social Cristiano se hayan atrevido, porque el ministro activista hace rato que venía ya cometiendo actos en contra del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos y en contra de la infancia. Fíjate, así que me alegro bastante que también las otras bancadas la estén apoyando. ¿Ese Arturo, usted quería decir algo? Yo quería señalar que, bueno, lo que entiendo yo es que existe un acuerdo que la corrupción no sea de quien sea, sea de donde venga, de derecha, izquierda, de centro e investigación siempre. ¿Ok? Eso yo entiendo. Ahora, ¿por qué quería estar preguntando acá las palabras de Ignacio? Porque de ahí a extremar los puntos de vista, desde el punto de vista de lo que ha dicho Marcel o de lo que se ha hecho en otro ámbito de cosas, mire, no hay persona más resguardadora de los recursos del fisco que Mario Marcel. O sea, hasta más porque ha habido discusión con respecto a eso desde el punto de vista de la política pública. Sí, pero está pidiendo más plata. Ok, pero entonces argumentar acerca de aquello yo creo que es extremar la argumentación. ¿Qué? Y me paso al tema de la... Pero no le pasa a la gente que paga impuestos todo el tiempo. Hay gente que está aburrida de pagar todo el rato. Es mi humilde opinión, es mi humilde opinión. Pero yo lo que entiendo es que los impuestos se ocupan en relación a las políticas sociales que se implementan. Y eso es lo que ha dicho Mario Marcel. Ahora, si es que hay una argumentación en contra de aquello, puede existir. ¿Me entiendes? Pero es mi opinión. Por eso yo estoy de acuerdo con la palabra. Porque estas situaciones que se viven desde el punto de vista del escenario de lo público, finalmente hacen que las posiciones se extremen, a mi entender, indebidamente. Puedo estar y puedo conversar acerca de aquello. Y lo otro que me interesaba opinar. Opinar, mire, Bernardo Higgins tuvo una pelea de fondo con la Iglesia Católica cuando se le decía guacho y fue el primero que habló de verdad con el tema de educación. José Manuel Balmaceda construyó el Instituto Pedagógico entendiendo el tema de la educación. Pedro Aguirre Cerda hizo gobernar para educar. Entonces, cuando uno se encuentra con una situación, con los resultados del CIMSE, más que una acusación constitucional, porque habría que traer a la pizarra a muchos y muchas ministros de educación y ministras. Pero ¿qué es lo que quiero señalar? Porque yo hago clases. Yo hago aula. Nosotros lo estamos haciendo y hay que tomárselo en serio, por favor. No tiene que ver con una acusación constitucional. Nosotros estamos haciendo clases en el siglo XXI para el siglo XVIII. Las mallas curriculares, los contenidos pedagógicos. Entonces, es de verdad, es de verdad una simpleza acusar a un ministro constitucionalmente en siete capítulos por una situación que se arrastra aún mayor. Pero la sociedad chilena tiene que entender esto. No, porque una de las esencias de la desigualdad está en el tema de la educación. Entonces, ¿qué es lo que quiero señalar con esto? ¿Qué es lo que quiero señalar con Arturo? Que tomárselo en serio. Hablarlo de verdad. Porque yo quiero hablar acá. Yo quiero hablar, por ejemplo, desde el punto de vista de los contenidos del PADEM. Es una acusación constitucional, ¿tú estás diciendo eso, cierto? Es un juicio político. Sí, es un juicio político. ¿A quién destituyeron políticamente? Por eso digo... Por eso digo... Por eso quiero decir... Es política. Y siempre en el tema educativo. No son tribunales. Donde nosotros tendríamos que tener un acuerdo desde el punto de vista de fondo en el tema educativo. Pero, Arturo, puede escuchar un poco... El ministro Ávila fue parte de una coalición que en la pandemia obligó a cerrar los colegios. 250 días. Que hizo lo posible por cerrarlo. Que perjudicó a los niños para hacer un punto político. Esa coalición hoy día no gobierna. El ministro Ávila fue parte de eso. Pero eso no es lo más grave. Cuando él debió priorizar lo que tú señalas, priorizó la alfabetización sexual. Cuando tenía que priorizar en los mejorados de los indicadores del CIMSE, se preocupó de eso. No suficiente con eso, ¿cierto? No ha hecho nada por resolver el tema de la violencia que hay en la escuela. Quiso desarmar los liceos bicentenario. Y fueron los alcaldes los que se lo impidieron. Ávila se ha transformado en un tipo que destruye la educación. En varios aspectos. Y por eso merece ser destituido. Pero con creces... Y yo encuentro que tu postura, que es una postura republicana y atendible, no está considerando el daño gigantesco que le hizo el actual gobierno. Entonces, en oposición a los niños y niñas de Chile cerrando colegios. Y Ávila, al distorsionar completamente las prioridades... Tú sabes que está en contra del CIMSE, que está absolutamente a favor de que lo más posible... Lo sé, Arturo. Porque el sistema de aprendizaje, fíjate que el 80% desde el punto de vista del aprendizaje se prendió en pandemia. Ahora, tapar el sol con un dedo y decir que fue la pandemia... Pero tú estuviste... ¿Se entiende? Pero los líderes de tu coalición, de la coalición que hoy día gobierna, donde es parte del socialismo democrático, estuvieron a favor. Quisieron destituir un ministro por obligar a los alumnos por tratar de llegarlo a clase. Se reían de él. Y eso lo hizo. Muy corto. Los liceos bicentenarios, que han sido una política ya de Estado, el gobierno del Frente Amplio, el socialismo democrático, en la primera tramitación de un proyecto de ley de la nación, del presupuesto de la nación, los quisieron bajar en cuánto, amigo? Había una argumentación. En un 36%. Había una argumentación. ¿Y sabes por qué Arturo? Porque no les gustaban ideológicamente. Porque vienen del gobierno anterior. Eso es ideología pura y dura. Por favor, si usted me quiere tapar el señor con un dedo, yo se lo acepto. Y a la mamá y a los papás hicieron todo el esfuerzo posible porque se mantuvieran los liceos bicentenarios. ¿Verdad? Por eso. Y a los altos años. Pero mira Arturo, tú eres un hombre a quien yo seguí tu trayectoria. Estudiantil, siempre soy un dirigente político responsable. Así es. Tengo nada más el mago concepto tuyo. Muchas gracias. A pesar de que estamos entre charlas muy distintas. Pero mira, cuando el ministro de Educación enfrentaba a una decisión escolar de más de 50.000 alumnos que han dejado la ocasión pública señala que uno de sus ejes principales va a ser la alfabetización sexual de los niños. Y tiene 50.000 niños que en un año han dejado la ocasión pública. Me parece que es una persona que tiene los ejes corridos. Él. Por eso es que considero que su reposición política es evidente. Y por eso quiero que sea destituido. Muchachos, ¿cuánto me queda? Parece que me quedan. ¿Cuánto me quedan? 30 segundos. Ah.